Música Mi video pique es para este partido de Pumas-Cruz Azul Vamos a ver muchos goles, porque Pumas necesita mínimo 4 goles para pasar Y si Cruz Azul anota uno que lo va a anotar, necesitaría 6 El otro video pique que tengo es el partido de la tarde entre las águilas de Filadelfia y los Green Bay Packers El handicap de menos 8.5 para Green Bay me parece bastante alto Por eso me gusta más la apuesta a puntos En este caso Filadelfia viene de 5 onders consecutivos Y 5 onders contra sus últimos 5 juegos de los equipos de la conferencia nacional En realidad les ha costado mucho trabajo anotar Y aunque Green Bay es un equipo que puede anotar muchos puntos En realidad cuando se le complica, y yo creo que la defensa de Filadelfia con ellos no la va a tener tan fácil La línea de casi 50 puntos me parece muy buena Música 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 Música